Habitantes del fraccionamiento en desarrollo Los Tamarindos, perteneciente a la colonia Aeropuerto, solicitaron al alcalde de Siguatanejo, Jorge Sánchez Alec, la pavimentación de la calle principal del núcleo poblacional, debido a que en temporada de lluvias el camino se vuelve intransitable. En entrevista al fundador del fraccionamiento, Celestino Pineda Figueroa, dijo que desde hace años la calle de terracería ha sido un problema para las más de 40 familias que ahí habitan, explicó que por el tipo de suelo, las constantes lluvias transforman el camino en un enorme charco de lodo. También comentó que desde hace 12 años aproximadamente que se fundó la Escuela Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, ahí en ese fraccionamiento, los más afectados son los alumnos y docentes que tienen que caminar entre el lodo para poder llegar a la institución. Hace años que se fundó aproximadamente, si no me equivoco, yo creo que unos 12 años años y desde esa fecha, en tiempos de lluvia, tanto niños como maestros y otras personas acceden por esa calle con el lodo hasta los tobillos porque esta zona es una zona que se distingue por ser el tipo de tierra, pues es barro, me refiero a un barro, ¿verdad? Entonces, pues el tiempo de lluvia se aguada terriblemente, la tierra se pone chiclosa y la gente entra con muchas dificultades para la escuela. En cuanto al servicio de recolección de basura, consideró que podría ser mejor debido a que los camiones no pasan por todo el núcleo poblacional y eso ha propiciado que algunos habitantes formen tiraderos clandestinos, sobre todo en el área del Panteón de las Pozas. Una situación que a mí me desagrada mucho que es en las colindancias del Panteón, colinda con dos calles y la verdad que la gente que viene a visitar a sus familiares difuntos, pues inconscientemente usan las calles para tirar basura y eso creo que no es procedente. Entonces, pues quisiéramos tratar de remediar esa situación, tal vez poniendo algunos anuncios ahí y el mismo camión de la basura, el camión recolector podría encargarse también de levantar esa basura. Por ello es que Celestino Pineda dijo que no quitará el dedo del renglón con el ayuntamiento de Siguatanejo para que las autoridades cumplan con su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los asuetenses. Eliud Patiño, Meganoticias.